Bueno, les cuento, hoy he recibido desde la destilería Abasolo de México dos paquetes que voy a proceder a abrir en este momento una linda remera, miren de la destilería, hermosa después, ¿qué más tenemos por acá? un pin, la botellita de Abasolo ¿y qué tenemos acá? ah, para ir a hacer las compras, una bolsa de la destilería Abasolo pero hay otra caja más grande qué bonita botella de wiki Abasolo 100% maíz ancestral y sé que hay algo más por acá a ver, ¿qué tenemos acá? dos botellitas de 50 mililitros y vamos a probarlo a este wiki ya que ha llegado yo no me voy a quedar con las ganas ah, qué lindo ruidito interesante esto va a estar muy linda la reseña de esto mientras sigo disfrutando de esto le agradezco mucho a la gente de Abasolo y a todos les digo a disfrutarlo y a esperar la reseña la reseña de abasolo y a la reseña de abasolo